¿Qué tal? Buen día a todos. Hoy es el compañero de uno de los grandes capos del hogar argentino, Luis Alberto Espineta, fundador de los grupos Almendra, Pescado Rabioso y Los Osos del Desierto. Así también ha trabajado con grandes músicos de la talla, como Fito Páez, Sarli García, el propio Gustavo Cerati, que lo consideró su propio maestro musical, que lo llevó por grandes extremos. Así también estamos recordando los grandes clásicos que ha dejado, Cementerio, Club, Todas las Ojas Son Viento, Seguir Viviendo Sin Tu Amor, Cheques, Muchachos Ojos de Papel, Rezo por Bros y muchos otros que lo catapultan, como uno de los grandes maestros del hogar argentino. Y qué mejor forma de celebrar hoy su cumpleaños con lo mejor de ese repertorio que hasta hoy se sigue recordando. Sobre todo el último concierto de su vida, el de las bandas Eterna, donde tocó 5 horas con todos los músicos que tocó durante toda su vida. Así que nos vemos chicos, cuídense.